El Salvador ha incrementado un 26% más la llegada de turistas extranjeros al país, superando los niveles obtenidos antes de la pandemia por el COVID-19. Datos que fueron revelados por la Organización Mundial del Turismo. Ante esto, visitamos el Puerto de la Libertad, uno de los destinos más visitados en el país. Aquí los comerciantes de estos establecimientos dicen que es mayor la cantidad de turistas extranjeros en especial los fines de semana. Mejorado corazón bello. ¿Por qué? Porque como hay bastante seguridad, ya puede venir el turista libremente sin que le roben. Sí, gracias a Dios ha mejorado. Muchos turistas extranjeros de todos los países que vienen aquí, lo hizo bastante. Y sé que gracias a Dios sí buscan bastante productos salvadoreños. Algunos de los turistas extranjeros que encontramos en ese lugar dicen que una de las principales razones por las que deciden viajar al país es por sus playas o montañas, ya que el territorio cuenta con diversidad de lugares turísticos de un entorno tropical. La verdad que yo soy fanático de los volcanes, los volcanes principalmente, principalmente. La verdad que muy bien, me parece que el país está teniendo una buena inversión, me parece muy bien. El área de allá donde están los huevos es muy impresionante, la verdad. Para mí es algo nuevo porque en un muelle, la verdad que es extraño verlo. En el momento tengo como 10 años de no venir a El Salvador y ahorita cómo están las cosas, que andan haciendo un montón de inversiones y todo. Estoy bien orgulloso del país, de todo lo que están haciendo. Es de lo que más le llama la atención de El Salvador. ¿Qué es lo que más te ha gustado el Salvador? La forma de la vida. ¿Cómo viven? Según la OMT, el turismo en las Américas ha incrementado un 85% en lo que va del año, cifras que apuntan a una importante recuperación de este sector desde su caída en tiempos de pandemia, por lo que más de 20 países que fueron parte de la reunión regional buscan crear alianzas que les permita mejorar sus destinos turísticos. Este es un informe de Aldair Tadeo. Aldair Tadeo